La oportunidad de hacer ruido gracias a la gestión de los parceros y por una buena causa no cantamos porque si, cantamos por las madres de Soa Chabonorrea ¡Váyanse, parense, parense! Hacerlo con el Señor No te estoy, no te estoy No te estoy, no te estoy No te estoy, no te estoy Hacerlo con el Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!